Poner a un compromiso y una reivindicación histórica de los vecinos el tener centros sociales en ciertas zonas donde todavía no existe, sobre todo y más si queremos que la ciudadanía se implique, se dinamice y entre a formar parte de la gestión de lo público, que menos que tener espacios donde organizarse. Se aprobó no hace mucho la construcción del centro social de Mirados de Agri Dulce y hoy se aprobaba, ayer se aprobaba junto a la Junta de Gobierno la construcción del centro social de los conejos que dará servicio no solamente a los conejos, evidentemente también a la Quinta, a los Olivos, a la Alcaina, a los Valientes, al Romeral, a toda la zona que está más cercana a ese centro social. Por lo tanto creemos que es un logro, un logro que tenía que estar ya desde hace mucho tiempo pero que nos va a servir para seguir trabajando en esa implicación de la ciudadanía y en esa dinamización de la ciudadanía dando este servicio. Bien, es un proyecto también muy necesario en Molina de Segura. En Molina de Segura no olvidemos que es la cuarta ciudad de la región de Murcia, que tiene 73.000 habitantes y además tiene un sector industrial y de servicios muy grande, muy potente y tenemos que dar respuesta a toda esa gente que necesita, a todas esas empresas que necesitan también contar con ese recinto de feria además de que Molina de Segura necesita un recinto de feria para otro tipo de actividades, para hacer ferias, para hacer conciertos, para hacer actividades. Por lo tanto era imprescindible también que Molina de Segura contara con un recinto de estas características y de este tipo y por eso ayer y después de haberlo consensuado y de haberlo hablado con los sectores implicados por fin veíamos que empezaba a tomar forma y veía la luz este recinto ferial que el presupuesto entre el acondicionamiento de la zona en cuanto a accesos y por supuesto también del propio recinto ferial asciende a 1.200.000 euros. Creemos que es un proyecto apasionante para Molina de Segura, que era un proyecto necesario para Molina de Segura y que viene a situarnos en el mapa, en la región de Murcia teniendo un recinto ferial de estas características para poder ofrecerlo y para poder atraer actividades y para poder traer ferias y que se pueda celebrar en nuestro municipio. Molina tiene que ser una ciudad moderna y tiene que situarse en el lugar en el que tenía que haber estado desde hace muchísimo tiempo que es la cuarta ciudad de la región de Murcia con un sector industrial muy potente y muy fuerte y un empresariado muy valiente.